Bienvenidos sean todos ustedes a la campaña de Gears of War 4 Recientemente acaban de liberar el juego de manera oficial en su versión con acceso anticipado Así que sin más, vamos a la campaña en solitario y nueva dificultad normal y vamos a comenzar Y de vuelta, finalmente hoy en Nueva Elfira, la primera ministra Jean conmemoró el vigésimo quinto aniversario del final de las guerras locust El día de hoy es un honor tener aquí a dos generaciones de hombres y mujeres que afrontaron mil peligros Que libraron las batallas en las que nos forjamos Incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo, los campos de asco Santiago, le ahorraré el discurso motivacional, ya sabe que hacer Si señor Bien, hay que hacerlo Hay que derribar las torres, dejarlos sin comunicaciones y llegar al laboratorio Si el mando quiere el martillo, tendrá el martillo del ALBA Ok, muévanse Muy bien, vamos a comenzar con las primeras impresiones de la campaña Así es como inicia esto Y bien, comunicadora, mantén presionado el EV para ver tus objetivos actuales y localizar aliados Bien, tenemos esto Y así podemos darnos cuenta en donde están nuestros compañeros Y bien, vamos a comenzar con esto, chicos Un montón de ganas de hacer esto Venga, vamos a ver cómo nos va Buen tiro ¡Cúbranse! Para mí está muerto Bien ¡Fuera bomba! ¡Suéltalos rápido! Bien, al parecer traemos Retro Lancer Mis compañeros y yo Estamos dos años antes De el día E Así es como comienza el prólogo de esta gran historia que ha puesto Que terminará siendo Así que Vamos a ver cómo nos lleva todo este mundo Recorriendo todos los momentos que toda esta historia ha tenido Bien, para saltar Cuando estés a cubierto Mantén presionado para saltar sobre el objeto Bien Independientes ¡Se atrinceraron! ¡Muévanse, rodelos! ¿Quién sigue? ¡Un Indy menos! ¡Y quédate abajo! ¡Vamos! ¡La torre está adelante! Bien, vamos, chicos Ya tenemos munición Estamos bastante cortitos ¡Punto a tiempo! Y ahora estamos de regreso Estamos de regreso Vamos adelante ¡Limpiador! ¡Verde 1! ¡Me acerco a la fogata! Entendido, Verde 1 ¡Wow! Estos nombres Sí que son estúpidos Bien Coloco una carga en esa torre Carga colocada ¡Encendimos la mecha! ¡Copiado! Encendiendo la fogata en 3, 2, 1 La base está sobre estúpida y ciega Además estoy cambiando Nuestros nombres en clave, Santiago Te veo en el laboratorio Ah, sí, señor El laboratorio está tras esa puerta De seguridad Bien Debemos de reunirnos En el laboratorio Bien Bien, vamos Debemos de dividirnos Voy con mi compañero a la izquierda ¡Uf! Cuidado ¡Nos vieron! ¡Han cubierto! ¡Ahora sí! No malganten municiones ¡Vayan por el flanco! ¡El comandante cuenta con nosotros! ¡Sube ahí! ¡Que no los inmobilicen! ¡Mueva! ¡Lanza una granada! ¡Infártame! ¡Ya! ¡Lanza una granada! ¡Bien! ¡Ahora por la puerta! No se fijen en el desorden ¡No! ¡No! ¡Ustedes tienen los códigos de seguridad! ¡Abran la puerta! ¡Y con eso! La redada está oficialmente en marcha ¡Vamos! Ya saben Elimínen a los guardias Entren al laboratorio Recuperen los planos Y después desaparecemos ¿Y qué es lo que hace Este martillo de Alba? Ganar la guerra Y con esto Todo quedará limpio Los científicos indies Recibirán una oferta Que no podrán rechazar ¡Bien! ¡Nos sumamos! ¡Vamos! ¡Laboratorio al frente! ¡Acábenlos! ¡Abran fuego! 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 Bien, entramos. Es hora de reunirse con el comandante. ¡Vamos! Me alegro de que sigas vivo, soldado. De igual, comandante. Vamos por esos indis para poder seguir con la función. ¡Sí, señor! ¡Indis! ¡Vienen del laboratorio! ¡La torni, acajó! ¡Lo tengo! ¡Fue buena! ¡Sigue así! Yo creo que está muerto. Laboratorio asegurado. Bien, aseguramos el laboratorio. Ahora, vayamos por esos planos. ¡Hágase a un lado, soldado! Esos científicos indinos se mueren por conocernos. ¡Bruce! ¡Sé bueno y abre la puerta! ¡Girce! ¡Escúchenme! Si no salimos en diez minutos, aborten la misión y lárguense. Bueno, Santiago, a conocer a nuestros amigos. Detrás de usted, señor. Independientes a la izquierda. ¡Puza la torreta! ¡Puza la 여, Víctor! ¡Argirte! 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 ¡Vargirte! ¡No! ¡Aquí! ¡Se aproximan por la derecha! ¡Mantengan posición! ¡Está demasiado caliente! ¡Indis, a la izquierda! ¡Que no se acerquen al laboratorio! ¡Kirch! ¡Tenemos los planos del martillo! ¡Volvemos arriba! ¡No dejen que entren! ¡Descargando! ¡No! 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 ¡El paquete está asegurado! ¡No! ¡No! ¡Aseguramos nuestro futuro! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué carajos son esas cosas? ¿Cómo te llamas, cabo? Kim, señor. Straut y yo necesitamos ascolta. ¡Felicidades! ¡Eres tú! Coronel, hay que entrar ahora. Tengo el código de la puerta, coronel. ¡Muy bien, hijo! Defiende las escaleras con el martillo. Volveré en cuanto pueda. ¡Ah, mierda! ¡Esto es malo! ¡Muy bien! ¡Escucharon al cabo! ¡Que no entren! ¡Yo primero! ¡Vienen por nosotros! ¡Use el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repélalos! ¡Repélalos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡No va a pasar! ¡Sigan luchando! ¡Siguiente! ¡Es una locura! ¡No los dejen desalcarse a la puerta! ¡Siguiente! ¡No, mierda! ¿Qué es esa cosa? ¿A quién le importa? ¡Abríela! ¡Me dieron! ¡Futa madre lo hiciste! ¡Otro más! ¡Entendido! ¡En tu cara! ¡Aquí vienen! Gears, lo siento, pero el martillo del alba se desactivó. ¡Al anochecer, los muertos eran cientos de miles, el día de la emergencia obtuvo su nombre. Como muchos, yo era solo una niña, tiempos oscuros y terribles, y nuestra victoria no estaba garantizada. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! Vaya, donde comienza La guerra contra Los Locust Así que esto es una Otra parte que es Bastante icónica De lo que es la historia en general Así que vamos a proseguir con esto Que está sumamente interesante Y nos está llevando Por todo este trayecto Que tiene la historia Desde un inicio Hasta lo que hoy en día Nos traerán con este nuevo Gears of War 4 Así que, ah bien Vamos a buscar ahora mismo la escalera ¡Usa la motosierra y sube esa pared! ¡Hay que limpiar esta pared! ¡Destrócenlos! ¡Cuarto! ¡Despejen el patio! ¡No dejen que suban! ¡Elijan sus blancos! ¡No destilfarren! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Esa era mi última bala! ¡Vamos! ¡Que no suban! ¡Ven! ¡Mierda! ¡Ya vienen! ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! ¡La izquierda está abierta! ¡Vayan y despejen todo! ¡Gancho se agarre! ¡Vamos, Gears! ¡Destrócenlos! ¡Cuarto! ¡Berdy! ¡Me serviría algo de ayuda! ¡Ve al otro lado y ayuda a Víctor! ¡Dale una de frente de la acción! ¡Fuera del muro, bastardos escamosos! ¡Uno a ver! ¡Este lado es nuestro! ¡Ve al otro extremo! ¡Siguiente! ¡Ve al otro extremo! ¡Muy bien! ¡Que alguien vaya a esa torreta y cause estragos! ¡Vuelve a esa torreta! ¡Ya! ¡Vuelve a esa torreta! ¡Vuelve a esa torreta! ¡Vamos, asqueroso hijo de puta! ¡Muéstrame lo que puedes hacer! ¡Vuelve a esa torreta! ¡No podemos frenarlos más tiempo! ¡Sigan disparando! Pero contra todo pronóstico, un grupo de valientes soldados, dirigidos por Marcus Felix, logró acabar con la pesadilla Locus. ¡Él lo hizo! Como me gustaría que el Sargento Phoenix estuviera hoy con nosotros. Pensemos por un momento en los hombres y mujeres cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia. Gracias a ellos, logramos sobrevivir en la larga oscuridad. Construimos una nueva prosperidad. El mundo creado por la nueva coalición no conoce la guerra, ni el dolor. Es un mundo de seguridad, de familia, un mundo en paz, al fin.